bueno vamos a empezar la partidica viernes 13 a ver qué nos depara hoy si jugamos como superviviente como jason a ver no sé para la partida y el equipo que me toca y todo el rollo un día hay lluvioso aquí en mi pueblo con el clima apropiado pues para jugar a viernes 13 lloviendo con aire pinehash está jason se pone ahí a rematar la faena pero ya bueno ya me ha tocado el personaje tío principio estoy aquí solo un poco se ve nada aquí cerca en un coche ni nada bueno no descarto que venga jason que muchas veces me pasa que estoy en la casa aquí a mi rollo que no hay coche ni nada y aparece aquí quiere matarme bueno cerca está el barco eso sí me gusta la de mapa no tengo mapa ni tengo armas de nada tío voy a coger eso voy a coger el arma tío el mapa extra la puerta tío estoy justamente delante del barco pensaba que no pues sí estoy delante del barco tío voy a cerrar la puerta nada tío joder no encuentro nada eh esta casa no hay nada no hay ni armas tío no hay estos dos cajones nada vaya casa tío no hay nada eh enviaré a otro tío porque no hay nada tío a ver último cajón todavía está elante no no hay nada vámonos de aquí siguiente casa tío a ver si aquí tengo más suerte a ver otra puerta voy a cerrar otra puerta vamos a volver a cerrar a Jason no sé que venga por aquí ahí está bien ahí está perfecto una trampita para Jason Jason he puesto una trampita va venga venga tío o qué tiene esto parece que venga el arma y esto te lo tengo nada tío lo mismo no encuentro nada eh oh petardito ¿qué tengo aquí? a ver que ha entrado esa que se tomaba la entrada se la ha rota la ventana se la ha rota la ventana que ha tomado esa me voy a abrir la casa tiene nada más que buscar y vamos y una tía pero no voy a la otra esta me sigue voy a controlar y le quitamos los cajones nos va para yo nada tío toda la gasolina del barco pues vamos a poner la gasolina estamos delante del barco van se ha quitado de aquí hombre eso con la gasofa tío la gasolina la gasolina ya no ha estado aquí tengo arma tío no tengo arma bueno habéis visto que he puesto la gasofa en el barco tío encontramos la heliza y nos largamos de aquí la cosa mata a alguien no ha matado tengo que esperar hay una arma tío de otra casa de otra casa más lejos que se salga ahí voy a ir para allá tío me falta un arma tío voy a buscar la helices es que no hay ninguna arma tío y ya está donde postre el cepo me falta necesito un arma necesito un arma y luego mira la casa ahí más lejos a ver si a ver si me pide la gasolina voy a ver si encuentro aquí mi arma que dejaba antes voy a poner esto por aquí y luego Jason está justamente delante del barco esta casa y a ver si encuentro la helice creo que hayan hecho algo puesto yo eso me voy a las que hay enfrente y luego las dos amarillas en el mapa vale vamos ahí a ver vale por ahí voy bien para la siguiente mencionar amarillas a ver si encuentro ahí el que encuentro la helice ahí porque si no un día lluvioso un cristal ley y ya entra aquí ya había alguien no me fío muchas veces la gente se deja las cosas una puerta abierta claro que si nada tío nada tío el tubo este mejor vamos a abrir esto a ver a ver por aquí cacerolo ahí parece ser que no hay nada aquí ¿sabes? no hay nada aquí gente voy a irme a la amarilla que lo tengo delante a ver si tengo más suerte encontramos ahí la helice a ver a ver a ver pistola está ahí pues nada mira la copeta parece ser que aquí tampoco hay nada tío tampoco está el aire se han llevado ya el barco me cago en la hostia no me da cuenta se han llevado los compañeros ya el barco me gusta irse cerca creo que va todo bien espera ahí está todo arrasado ya está todo arrasado tío en el coche no han hecho nada tío unidos en la ira y quedamos 5 unidos en el coche luego está ahí y eso ¿eh? tengo otra vez mas asistido hasta aquí no voy a irme a la casa que tengo delante Voy a la casita Parece que Jason me quiere matar Quiero ir de aquí, de esta zona, pero no va a poder ser Tengo aquí a Jason Está bajo las llaves, en la otra punta la batería Toda cosa jodida Un spray, lo dejo aquí Ya está aquí, de esa zona, ¿eh? Tiene la ira Puedo entrar por la puerta, si me la saco Uno va por la llave del coche, lo intentaría por la batería ¿Qué pasa? Que ya se está, a ver si me está allí, ahora Tengo la carretera al lado Estiré por ahí para arriba Tengo un pateazo Espera, no empiezo la llave Voy a salir, me la voy a jugar Por aquí Ahí está la batería Pues nada, de paseito vamos a por la batería A ver si la gente encuentra fusible y llaman a la policía Si no, pues nada Voy a ir a por la... Estoy teniendo la trampa a Jason Vale, estoy llegando Ahí está la batería en esa casa Voy a poner la trampa, tío Voy a dar aquí el talambán a este Matarme Como tiene la ira Pues si entra se la comerá A ver, me he soltado el bate ahora A ver, el coche está Sentada para adelante Voy a tener que ir por las casas, tío La batería que está dentro de la casa está fuera, tío La batería está afuera, no está aquí Están esos dos allá abajo Me estarán con el Jason Llegamos tres Bueno, voy a ver si pillé la batería por ahí Tiene que estar evidente la casa, tío No la he visto No la he visto por ahí Es que me pone dentro Pero dentro no la he visto, tío Estoy ciego, tío Me voy a mirar Es que estoy aquí detrás, tío No la he visto Vamos que no veo la batería ¿Dónde está? Ah, está ahí Me cago en la hostia, tío Vale Vamos a dos casas más para allá Me voy a cenar a las casas, tío Igual es, ¿no? Ahí viene Vale Para ahí Un chico, va bien Estas casas son muy pequeñas Y se viene aquí está jodido, ¿eh? Si no tengo una navaja por aquí o algo, tío Es que se ha dejado esta piña Tengo eso en el frente, tío Viene para acá Viene para acá Estas casas son muy pequeñas, tío Viene para acá Bueno, aquí tengo eso Un arma que tengo ahí Un bate Vale Vale, vale Voy a llegar al coche Tengo que ir para abajo Tengo que cruzar el puente Vamos a llegar, ¿no? Tengo que ir por ahí No tengo armas, ¿eh, tío? Como parece, Jason Vamos, que ponemos la batería Batería puesta, chavales Y eso Y eso le quedan dormidos para matarnos Ya no lleva las llaves, ¿eh? ¿Viene de armas, tío? No hay un spray Algo más noble Tengo un carajo para pegarle, tío Que viene por aquí En el puente, tío Y eso le quedan dormidos para matarnos No hay un spray Y eso le quedan dormidos para matarnos Y eso le quedan dormidos Y eso le quedan dormidos Y acá Bueno, bueno, una rampita para Jason Estamos, que necesitamos tres en cada uno en la casa No puedo coger esa arma Una baja, tío Bueno, con esto ya Y un bate A ver si viene Lo tengo aquí Está aquí Se ha ido de la partida, tío Hoy he ganado, se acaba el tiempo, se ha acabado dos minutos Como se ha enganchado la trampita, tío, de Jason Bueno, gente, vamos sobre el río A la masacre de Jason Está buena la partida Lástima que se fue el barco, no me di cuenta Pero bueno, esta ha sido una partidita de viernes 13 como superviviente Espero que hayáis disfrutado De esta partidita Nos vemos en el siguiente Un saludo, gente Suscríbete, vicioso